Como parte del Plan de Contingencia para la Prevención del COVID-19, la Universidad Autónoma de Sinaloa entregó al Issste 700 litros de gel antibacterial, así como utensilios en el tratamiento de pacientes. Un apoyo más que la universidad hace es a la sociedad sinaloense. Por supuesto que todas las instituciones de salud pública, llámese Secretaría de Salud, Instituto Mexicano de Seguro Usual y por supuesto el Issste que representamos, estamos muy necesitados de cualquier tipo de insumo, cualquier tipo de recurso. Consolidación Global 2021 Consolidación Global 2021